La Vuelta de Ciclista a España La Vuelta de Asturias Mientras que Miguel se va con la Camarina A la subida de Borulla Así que espero que os guste el reportaje Pero si Miguel esta vez me toca a mi todo No sabes que tal se me da esto de la Camarina Que no soy yo muy experto en este tema Por ahí se ve Pravia Y aquí estamos ya Corsino y yo Estamos incluso reconociendo tramos Hemos llegado así con bastante tiempo Estamos echando un vistazo al tramo de Pravia Que será el sábado Las paellas os sonarán bastante A los que hayáis metido a esta prueba Sobre todo del Campo de Asturias de Montaña Y por aquí grabaremos seguramente Una de las pasadas del sábado De la Realidad de Asturias histórico Es la segunda etapa Y ahora ya que hemos echado un vistazo Ya tenemos más o menos claro Dónde vamos a poner la publicidad Y todas esas cosas Pues vamos a las verificaciones Ya estamos en las verificaciones Y casi antes de empezar Casi tenemos la primera baja Porque mirad que incidente más desafortunado Aquí del Tuyo de Aldo Que se les ha soltado el capó Y se ha roto la luna Menos mal que ha sido hoy Y bueno, todavía van a poder solucionarlo Pero vamos, mal comienzo Ya se hace pesar con mal pie Aquí tenemos uno de los coches del europeo El escarabajo del inglés Calvert Es un coche siempre curioso de ver El piloto irlandés James O'Brien El piloto inglés James Caglia Y otro de los equipos británicos Que han venido este año El de Tim Steve Jones Con un tal Bolsambín Lotus Vamos a ver, ya que nos abren aquí el capó Pues vamos a ver ese motor Este año en el 0VH La idea es que hubiera una Copa Marbella De momento parece que no lo va a arrancar Ya hasta el año que viene Pero tenemos un Marbella aquí en el Radio Asturias Para ser un Marbella Que conocéis todos muy bien Porque no solo hace histórico De hecho hace moderno muchas veces también Y hace un poco de todo Aquí Calvary lleva a costas ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, miren, estamos aquí ilusionados Teníamos muchas ganas de venir a una prueba de históricos Porque pica la curiosidad Y sabemos que se hacen rallies bonitos en los históricos Y bueno, la verdad es que el rally en principio no defrauda en absoluto Que tiene muy buena pinta Ahora a ver qué tal será el día de mañana y de pasado A ver Son tramos muy duros Es que me digo que para el copiloto complicados, ¿no? Sí, sí, con bastante realidad Tiene bastante capacidad Y está muy bonito Bueno, soy consciente de que vosotros sois de las atracciones del rally Porque vosotros en cada rally que vais El público es de los coches que más aplauden Y que más ganas tiene de ver Siempre el vuestro, ¿no? Sí, eso parece Está aquí todo el mundo ya Que deseando vernos pasar Espero hacerlo lo mejor posible Divertir a la afición Y divertirnos nosotros Pues nada, a pasarlo muy bien Y a no volcarlo Que estos volcaban mucho, ¿eh? No, no, no De momento Vamos a dejarlo como está Eso Con el techo para arriba Las ruedas tocando el suelo Bueno, que estos tocan las ruedas De vez en cuando las ruedas, ¿no? Pero cuanto menos toque mejor que más corre Eso es Muy bien, pues gracias y que vaya bien Venga, suerte Gracias Llevábamos desde que empezó el campeonato Con ganas de conocer aquí a estos señores Los Bauta Que aunque se apelliden igual No son hermanos, ¿eh? Eso, eso, eso No son los hermanos Bauta Aunque todo el mundo lo piense No somos Ni primos, ni nada, ¿no? O sea, casualidad absoluta Sí Bueno, aquí tenemos a Iván Bauta A la izquierda el copilón Y a la derecha Javier Bauta el piloto Bueno, ¿qué tal esta primera temporada En el campeonato de históricos? Hablado, la verdad Estamos disfrutándolo mucho Los rallies El Sierra Morena lo conocíamos Los demás, ¿no? Pero nos están gustando mucho El ambiente es muy bueno Y, bueno Aprendiendo poco a poco Y mejorando Como el paso de los rallies Y tenéis una referencia buena en Galicia Con estos coches con Ferreiro, ¿no? Ese es un poco el objetivo, ¿no? O la meta, ¿no? El estar acercándose a los tipos de él Lo más posible Sí, poco a poco Y, bueno Ir acercándose En la medida que el coche puede Y que nosotros vamos Estamos seguidos por el río Porque, a ver, aquí hay mucha Nosotros algunos rallies los conocemos Pero, claro, esta primera vez Corremos un coche de intracción trasera El coche tiene la potencia que tiene Y, bueno Nosotros Lo importante es que Es un ambiente muy diferente A los coches modernos, vamos La gente aquí Lucha contra el crono Pero Para las metas Hablar Es algo diferente Así que lo notamos Sí, porque el cambio es radical Porque vosotros venís de una copa Del nacional de asfalto Claro, que ahí hay mucha competencia, ¿no? Y mucha pijilla A ver, aquí también hay competencia ¿Qué pasa? Nos gusta mucho Porque, bueno Nos llevamos muchas carreras juntos Aunque no somos hermanos Ni primos Nada Somos buenos amigos Y Notamos esa diferencia Porque, claro En los coches actuales La gente Oye Aquí también vienen a correr todos Está claro Pero No es lo mismo La gente joven Es diferente A la gente un poco más mayor Y ese ambiente es diferente Claro Es que en las copas tan de jóvenes Quieren llegar al mundial todos, ¿eh? Claro, claro Sí Y aquí ya Todos los que estamos aquí Ya sabemos que no vamos a llegar Es un matiz importante De disfrute, ¿no? Sí Bueno, pues de eso le trata Que lo disfrutéis Que lo paséis bien Nosotros encantados De que se incorpore gente joven En el campeonato Y además con cuestiones como este MK2 Que es una preciosidad Así que venga Nosotros encantados De que nos recibáis también, ¿eh? La verdad Pues nada Y a seguir muchos años Eso esperamos Venga, gracias Venga, gracias Hasta luego Vamos a dar un vistazo aquí al MK2 Y ahí está la oficina de los Bouza La oficina de los Bouza Venga, calla Valeu, gracias Aquí tenemos el Audi 4 De la Vía Sivian Del Sipo Que tuvo una mala suerte Que suerte yo visita Y esperemos Que esta vez le vaya mejor las cosas Sí Ciao Andrea Ciao, buongiorno ¿Cómo vas? Todo bien ¿Asperemos mejor suerte esta vez, ¿no? Speramos mejor de la vez Si nos quiere poco Esatto, esatto Pero esta semana Está andando muy bien, ¿no? Mejor del 2019 Seguramente, guarda Estamos divertiendo Sí Y si es el primero de la categoría de campeonato Europa Sí, esatto Entonces, esperamos de hacer bien también aquí Que aquí, hacer bien y luchar por la victoria absoluta, ¿no? Esatto Si nos vamos Si puede hacer, ¿no? Si puede hacer, si puede hacer Gracias Gracias Le decíamos que Le decíamos a Andrea Que a veces tenía mejor suerte Que la última visita que hizo aquí a Pravia, ¿no? Que abandonó muy pronto Decía él Que hacía falta poco Para tener más suerte que entonces, ¿no? Porque aquella vez abandonó enseguida, ¿no? Fue una avería Y que este año Que bueno, que la temporada Que está yendo mucho mejor Que va líder de su categoría En el campeonato de Europa Y que aquí, pues, espera luchar La victoria no solo en su categoría Sino en la victoria absoluta Desde luego, es uno de los favoritos, ¿eh? O Daniel Adonso O Antonio Sainz O en principio, los máximos favoritos O Ferreiro, por supuesto A luchar por la victoria absoluta en el rally Y el motor del Audi 4 Según la revolución en su día, este coche Y desde luego, sigue llamando la atención En cada rally en el que está Otro motor que merece la pena ver Es el Cosworth Del sierro de Daniel Adonso La silla filata Cosworth 16 óvulas Coche más moderno Otro estilo, desde luego La evolución de los rallies Allí teníamos un coche ya de Principios de los 80 Y este ya de finales de la década Ya estamos en el parque cerrado Esperando a que empiece la ceremonia de salida Dar un vistazo aquí a los participantes Aquí tenemos, por ejemplo, el Porsche De Passuti Como segundos clasificados en la categoría Dos del europeo Del europeo A diferencia del campeonato de España En el campeonato de España hay dos categorías en velocidad Que son pre-81 y pre-90 Aquí tenemos precisamente Dos representantes El pre-90, el Subaru de Antonio Sainz Subaru Legacy Pre-81, el Forescore MK2 De Ferreiro En el europeo hay cuatro categorías De los que tenemos representados aquí en este rally Tres La 1, que no tenemos ningún participante Son para los vehículos más antiguos Los anteriores años, 71 Luego la 2 Que tenemos, por ejemplo, este Score MK1 El de los británicos Porter y Johnston Es para coches del 71 al 76 La 3, como el Porsche este de Passuti O el Audi 4 que veíamos antes de Zippo Es para coches del 76 al 81 Y la 4 ya coincide con el campeonato de España Y es, por ejemplo, el Sierra de Daniel Alonso Que además es el líder del campeonato duro Para mí mismo de la categoría 4 Que es para los coches anteriores al 90 Del 81 al 90 Una sorpresa de este rally Es la participación de José Ramón Campos En lugar de en regularidad de Sport Como estábamos acostumbrados Con el Dauphin Pues sale en velocidad Con este coche Que así de aspecto diréis Oye, un 205 Turbo 16 De aspecto sí Pero realmente no Es un proto, como veis aquí el nombre De IACAR De estos protos que hacen en Galicia De Perfecto Calviño Que tienen motor de moto Vamos a echarle un vistazo por aquí atrás Y aquí, más o menos entre estos cristales de plástico Hace que se vea menos Pero bueno, ahí veis el motor de moto El chasis tubular un poco Tipo pues como los CM Pero con aspecto de coche de rally Como también el que fabricó Jesús Vango También hace unos años Estamos aquí en las verificaciones Y nos encontramos aquí Con buenos amigos de la Camarina Jorge ¿Tú crees que yo sería capaz de manejar esto? Sí, hombre Si fui capaz yo en Santo Emiliano Aunque bueno, era la otra La auténtica La auténtica Esta es la prima Porque esta ya Mira a ver Miguel Porque me dice Daniel Que esto es más complicado Esto me supera a mí No sé yo si esto Saldrá algo en este reportaje Pero que tal lleves la separación de la novia Pues me ha quedado muy mal Escogeó mejor él No es lo mío esto Escogeó mejor sitio él Hombre, todo tiene ventaja y inconveniente Yo estoy en casa Pero también tengo más Aquí dos o tres días en vez de uno Pero a cambio me ahorro el viaje Entonces bueno Oye No sé Ya veremos al final Bueno y aquí ¿qué tal? Bien Ya teníamos ganas de verte otra vez andando En marcha Bien, mejor, mejor Mejor, ¿eh? Sí Dentro de poca correria Bueno, a ver, enseguida pienso yo ¿Y aquí al pegue qué? ¿Lo aficionamos a esto o no? No, nada ¿No hay manera? No, ya le veo que está dejando marchar ya Sí, que se aburre como una ostra De momento nada Pero bueno, otras veces vamos a otros sitios por él Entonces aguante un poco Claro, claro, exactamente Así es De mayor, ya le entrará de mayor Ya, pero bueno Amaya, ya sabes lo que dice Miguel siempre Que es muy caro esto de los coches, ¿eh? Que no se aficionen demasiado, ¿eh? Que luego un car y no sé qué Y es una ruina, ¿eh? Bueno, de momento nada Bueno, Jorge, pues nada, oye Encantó de verte por aquí Bueno, pues nada, a ver A ver, porque el rally la verdad que Se echan de menos a muchos de los habituales Del europeo Sí, yo eso, mira Lo comentaba ahora con Jeffes Que es el de la FIA El que lleva el tema de prensa de FIA Y le preguntaba, digo ¿Qué es por el tema de la fecha de verano? Y me decía que, hombre Que sobre todo Él piensa que es por el tema de COVID Que hay mucho más tema de Preciones de viajes De PCR y demás Y sobre todo me decía Que este año Al ser nueve pruebas Se cogen solo cinco resultados Para el campeonato Entonces que muchos pilotos Pues escogen mucho más las participaciones Que dan todavía el Elba y Costa Brava Que tienen mucho más Más controlales Que tienen mucho tirón Y entonces la mayoría van a ir A el Elba y Costa Brava Sobre todo Y queda el ballet también Que no es lo que queda, ¿no? El cambio de fecha Aquí nos acaba perjudicando, ¿no? Entonces decía que, hombre Que espera que el año que viene Venga más Pero este año Que sobre todo era eso, ¿no? Que el cinco resultados En nueve rallies Este fue el que salió perdiendo más Junto con el de Finlandia Sí, sí Además me llama la atención Que también en el Nacional Hay alguna baja, ¿no? Sí También De los habituales Pero bueno, nada A ver si aguanta el tiempo El fin de semana Por lo menos Sí Y... Queda sin un ladín Está perfecto, ¿eh? Sí Sí, sí Así sería la idea Bueno, pues nada Vamos a ver mañana Qué tal será Bueno, pues venga Pásalo bien Y un saludo para Miguel Que hoy seguro Esta vez seguro Que comes bien ¡Ja, ja, 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 ja! También los de la escudería Pancho Villa Con el Citroën AXGT Como es el coche que lleva Félix Guisa Sola Y Rosa Valdés Compitiendo también en el Campeonato de Asturias De regularidad Segunda prueba de la temporada Tras la cita de Avilés La de Pravia Con el número 75 Los de la escudería Pancho Villa Con un Volkswagen Golf GTI Como es Andrés Gala Y Pedro Pidal En el podio de salida Con esa presencia de Betriz Mesa De Héctora General de Deportes El Principado de Asturias Y también Carlos Márquez Presidente de la Federación Asturiana de Autovilismo Una pequeña pausa de la ceremonia Que ha salido ya todo en la regularidad Y ahora quitan los de velocidad Empiezan por Jorge Álvarez Nos sale ahora con una decoración Aquí en réplica Beni Fernández Nos recuerda que el Monte Carlo del 77 Cuando luchó Belli Por la victoria del grupo 1 Contra Cristian Dors La atracción integral 4x4 En los coches de competición primero Luego en los coches de serie Y este es el coche Que tiene la pareja italiana La pareja de Zippo Y Dennis Piceno Líderes de la categoría 3 El coche de Dani Alonso Y Adri Pérez El coche número 1 Es el 4º Sierra Cosworth Y es el 4º Los líderes de la categoría 4 Con Dani Alonso Adrián Pérez Deja Star Y Afront Ravia Con el coche número 1 De la categoría 4 De la categoría 86 a 90 Y ahora tenemos un momento especial No os vayáis Porque tenemos un momento especial Porque entre nosotros Tenemos a una gran figura Tenemos a un mito Piloto oficial Audi Piloto oficial Peugeot La más exitosa y famosa Piloto de rallies De todos los tiempos Que empezó a competir en 1973 Como copiloto Que hizo su primer rally en 1974 Con Alpine Que hizo también la victoria Que lograba La primera victoria en San Remo En 1981 Ganó el rally de Portugal Ganó el rally de Brasil Ganó el rally de Acrópolis Fue piloto oficial Audi 4x4 Y tenemos ese reconocimiento especial Esa pieza especial Que se va a encontrar Ahora mismo Ese diseño que ha hecho Javier Traviesa Con ese cuadro que le entregamos A Michelle Mouton Ahora mismo Un honor Tenerla entre nosotros A toda una gran ilustre Que ha competido en las 24 horas de Le Mans Y ganó también en su categoría Entonces en el 75 Que ha corrido en la carrera de Pikes Peak En terreno de Estados Unidos Que fue la organizadora de ese gran evento Que era la carrera de campeones Junto a Fredrick Johnson Desde el 81 De ese gran evento final de temporada Que tantos años estuvo en España En Islas Canarias especialmente Y en Madrid también Gracias Michelle Buenos días O casi buenas tardes ya Porque son Dos menos cuarto Ya estamos En el tramo de La zona de Somao En el tramo de Agones Donde vamos a hacer aquí Las dos pasadas del día En curvas diferentes Y bueno Ya tenemos aquí la publicidad colocada Está por aquí Corosino Buenos días Corosino Que ayer ni saludaste Buenos días Buenos días Tienes que saludar aquí a la afición Que bueno Estamos aquí Estamos planeando Cómo poner La otra cámara Otra camarina Porque siempre aquí La camarina Y una amiga de la camarina Y vamos a ver Donde la situamos Necesitamos un palo con urgencia Hay que buscar un palo A ver dónde lo conseguimos A ver si logramos Que pare uno de los cintas Y nos da una estaquina de esas Eso Una estaca de estos matavampiros Y listo Y hay que buscarse la vida Pues nada Vamos a ello Dice Corosino Que hacen falta unas estacas Y aquí tenemos ya estacas Gracias aquí a este señor Buenos días Buenos días ¿Qué tal? Bien, bien ¿Tu nombre? Javier Chicho 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 Lo conocéis ya Más conocido por todo el mundo Exactamente Con esos BMWs por ahí Que hace tiempo Que no debemos derrapar por ahí No hace tiempo Pues nada Vamos a ver si continuamos Cerrando Que estáis haciendo la labor de cintas Vamos a explicarla Que pocas veces Se conoce este trabajo Contadnos un poco Lo que hacéis Antes de que empiece cada tramo Pues cerramos para que todo el público Se pueda poner en seguridad Altos Y que no se pongan en puntos Que pueda salirse el coche Y los pueda atropellar Entonces cerramos con cinta Que trae público Para que se coloquen Y luego también Comprobáis que están Cerrados los caminos Y demás Los accesos Una hora inmediate De que salga el coche El primer coche Pasamos cerrando caminos Y todo Para que la gente del pueblo Sepa que ya va A empezar esto Bueno Así que ya sabéis Las citas hay que respetarlas Exactamente Venga Chicho Muchas gracias La basura en una basura Por favor Eso es La basura en basura Venga 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 Buen trabajo Buen trabajo Venga 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 Está la carretera vacía, ya quedamos aquí absolutamente solos. Que ya ha terminado la primera pasada por Agones, y mientras estábamos nosotros aquí, pues ya se han completado también las primeras pasadas por las otras dos especiales de este bucle. Este bucle es el primero que tenía tres especiales, y el liderato en la general y en el Campo de Europa es para los italianos Zippo y Pizeno con el Audi, que están seguidos a exactamente 8,6 segundos por Ferraro y Aniro, que son los primeros de Campo de España, y primeros en P81, y a un segundito más, a 9,6, por Daniel Alonso y Pérez, que son los primeros de pre-90 del Campo de España. O sea que los tres primeros de la general del rally son a su vez primeros del europeo, primeros de Campo de España pre-81 y primeros de Campo de España pre-90. Así que están repartiéndose los triunfos, además de los puestos de podio de momento. Luego ya el cuarto, ya más distanciado, a 20 segundos, son los italianos Pasuti y Batista con el porche, y quinto de la general son Antonio Sainz y David de la Puente, ya a 30 y... No, perdón, que están mirando ya aquí los tiempos del tramo. La general son esas posiciones, pero con más diferencia. Pasuti está a 1,5 y Antonio Sainz está a 1,37. Aquí Corsino innovando, para situar las elipses en una zona en la que no hay donde clavarlas, pero ahí vaya, pues con este alambre que tenemos por aquí, pues ha hecho aquí un apaño, que vamos, están perfectamente sujetos, y vamos, ideales para grabar desde, vamos a grabar desde allí más o menos. Vamos a hacer toda esta curva, que se les va a venir desde bastante más allá, que es una zona bonita, una toma larga, que por aquí ya estuvimos hace dos años, pero hicimos una toma diferente, la hicimos desde, precisamente desde donde está la publicidad puesta ahora. Esta vez vamos a hacerla desde por allí, vamos a variar, y además yo creo que se va a ver más. Así que nada, preparados ya. ¿Alguna navaja que nos envió un tal MacGyver directamente? Sí, sí, vamos, esto vale para todo, mira, tiene hasta para medir y todo. Pues nada, listo, ahora esperad que nos queda todavía hora y pico. Tenemos una oficina aquí, en plena naturaleza, pues claro, esto de venir con corsinos es lo que tiene, que esto me piensa en todo, y como lleva dos de todo, pues lleva hasta dos sillas de estas súper cómodas, y entonces estamos aquí, mientras se da buena cuenta de la comida, que ya es hora, pues yo como me traje el portátil, vamos a aprovechar para descargar aquí las fotos de la primera pasada, mientras esperamos a que empiece la segunda. Estamos ya perfectamente situados aquí, tenemos la publicidad allí puesta, tenemos toda esta zona de tramo para ver. Agobiadísimos estamos. ¿A que sí, eh? Eso sí, lo que es un poco triste es la afluencia de público absolutamente nula. Ahora mismo estamos, acaba de llegar aquí un espectador, porque hasta este momento estábamos totalmente solos, y ahí al fondo hay un par de ellos, y bueno, hay muy poquita gente. Sí, la verdad es que es una pena, siendo viernes también la verdad es que eso lo complica más, ¿no? Pero de todas formas, hombre, alguno más que esperábamos que hubiera. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Viendo el nivel de coches que hay, podía haber... Sí, hombre, merece que haya más gente. Pero bueno, ya sabes, siendo viernes, pues la gente se anima poco, y en vacaciones, pues, prefieren ir a la playa o por ahí a tomar algo. Bueno, pues nada, aquí estamos muy cómodamente. No, 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 no. No, 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 no. Ya estamos de vuelta a Pravia, en el parque cerrado, después de completarse la primera etapa, cuando hay actudias histórico. Cinco pruebas especiales, habíamos comentado los resultados después de las tres primeras, y no ha cambiado absolutamente nada en lo que es velocidad. Siguen al frente de la clasificación los italianos Zipo y Pisseno, primeros absolutos, primeros del europeo. A continuación van Ferreiro y Anido, que son los que lideran en el Campeonato de España, y a su vez en pre-81, y después van Daniel Alonso y Pérez, que son los primeros en pre-90 del Campeonato de España. O sea, los tres primeros puestos de la General del Rally son a su vez primero del Europeo, primero en el Campeonato de España. Pre-81, primero en el Campeonato de España, pre-90. En regularidad Sport, los líderes son Gorka Borroño y Miquel Oleaga, por delante del equipo canario del Porsche, de Carlos Javier Jorge. Y en regularidad hay doblete de Moneta Asturiano, equipos asturianos, porque van líderes Francisco Martínez y Adrián Fuello, de Pancho Villa, con el Opel Cade. Y a continuación va el Lancia, de Odón Martínez y de Roberto Rodríguez. Terceros vienen Castillón y Concha Velázquez, con el 205. Eso es el momento de los resultados, después de la etapa del viernes, que al final había anuncio de mal tiempo, pero hemos tenido un día así, como estáis viendo, más o menos un poco nuboso, cubierto, pero bueno, nubes blancas, temperatura agradable, y la verdad es que muy bien para nosotros, para el trabajo ideal y muy cómodo también. Y los tramos absolutamente secos el asfalto, o sea que sin problemas, y yo creo que más fácil de lo que se esperaba en ese sentido, que había un poco miedo de las condiciones que podían ser cambiantes y al final han sido de lo más benévolas. Así que bueno, vamos a ver mañana cómo se completa el rally, porque ahora mismo las posiciones están en principio bastante definidas, pero tampoco son unas diferencias muy amplias, ¿no? O sea que con los seis tramos que hay mañana, que todavía siete tramos que hay mañana, siete especiales para ser exactos, en tres tramos diferentes, pues todavía hay mucho rally, ¿no?, por correr. Ya tenemos aquí a los hablábamos hace un momento, quien iba liderando la categoría de regularidad, pues tenemos aquí a los líderes, precisamente, a Francisco Martínez y a Adrián Fueyo. ¿Usted te ha leído la primera etapa? Bueno, nada, al principio no dimos con la tecla, pero luego última hora hicimos ahí unos ajustes de equipo con Fernando Galguera y tal, y parece que dimos con la tecla en la última, bueno, en la segunda pasada, y nos pusimos primero, si vamos, que dimos cuartos en la primera pasada, ¿no? No, en la primera pasada ya la acabamos tercero, dimos cuartos a lo mejor después del tramo 2, o sea, pero bueno, nada. Así que nada, muy pocos segundos, pero bueno. Nada, un segundo, queda mañana todo el día, o sea, nada, como si volviéramos a empezar mañana. Además tenéis ahí metidos también en la pelea a Odón y a Roberto, aparte ya de José Ramón y Concha, con lo cual hay tres para pelear, ¿no?, vosotros. El puesto en el que está Odón viendo es muy... Claro, si se mete en medio, ideal, claro, para vosotros. Si acaba así, para vosotros es genial, claro, pero bueno. Ojalá, ojalá, todos con Odón, todos con Odón. Fuerza, Odón. Pero aquí no hay, esto de que sean asturianos, da igual, no hay equipo asturias aquí, labor de equipo, ¿eh? Nada, nada, nada. Aquí todos a la guerra. Lo que salga, y mañana te queda todo el día, o sea, que sin presa, a ver lo que pasa. Muy bien, muy bien. A ver, a todos los que podamos, ya sabéis que aquí en la camarera, según vamos pillando, esto es aquí te pillo y aquí te mato. Muy bien, pues bien. Así que, venga, muchas gracias, y mañana más. Venga, hasta luego. Tenemos aquí a uno de los equipos que tenemos ganas de conocer, que es ese Lancia Beta Montecarlo Rojo, precioso, que anda por ahí, por los tramos, en la categoría de regularidad y peleando, además, siempre los puestos de cabeza. Y aquí los tenemos, a los Emilios. ¿Qué tal? Bien, bien. Aquí disfrutando, como en los demás rally a los que hemos ido. Disfrutar y acabar. ¿Esta es la primera vez que vienes a Pravia o habéis venido alguna vez más ya? No, es la primera vez que vienes a Pravia. ¿Y qué te parece el rally? Está muy bien. Por ahora mismo, muy bien. Muy bonito. Muy bonito. Está muy bien. Está muy bien el rally. Y ese coche vuestro que llama la atención, porque es un coche poco habitual, ¿no? Es un coche... Un Lancia Beta, ¿no? El año 79. Y bueno, solamente puedo decirte que a todos los rallies que hemos ido ahora mismo del Campeonato de España. Casi a todos. Sevilla al rally, hemos corrido al rally y nos hemos vuelto a Sevilla en el coche. O sea, que lo hacéis como en los viejos tiempos. Esto de que el coche de rally era el coche de viajar, el coche de ir a trabajar, todo. Lo mismo. Eso tiene un mérito adicional, ¿no? Terrible. Bueno, y el coche es fiable, ¿eh? 100 por 10. 100 por 10. La fama que tienen de regulares, no. No. Nada pues. Su mantenimiento, su cuidado y su cariño. Un sevillano y un vasco. Bueno, oye. Estos son los ocho apellidos vascos, aquellos famosos, ¿eh? ¡Eh, vengan, vengan! ¡Ahí tiene razón! Bueno, tú por lo menos el anterior estabas más o menos en casa, ¿no? En Zambudio. En Zambudio, sí. Claro. Ahora ya los que os quedan, estáis fuera en todos ya. En todos. A ver, los gallegos, la porción, ¿eh? Ese es complicadillo también, ¿eh? Bueno. Soy harta si lo conozco, que la me ha pasado. Sí, sí, la me ha pasado por ahí, sí. Además me estrené con el coche en EDI y me quedé también en la norvésica. Ese rally tengo ganas de volver. Pero pasarlo bien, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. La filosofía nuestra es pasarlo bien. Si no estamos a gusto, pues... Al acabar uno de los trapos le digo a Emilio, digo, nunca hubiese yo pensado que podía pasarlo también en un rally. Pues de eso se trata, ¿no? Que la gente además... Mira, el tema sobre todo de la regularidad es algo que la gente lo entiende poco. Sobre todo el espectador, claro, para el espectador es aburrido. Pasan despacio y tal. Pero yo siempre se lo digo a la gente, digo, es que realmente esto, los que se divierten de los que van dentro se lo pasan genial. Porque claro, esto es otra historia. O sea, no tiene nada que ver, es muy diferente el planteamiento, pero sigue siendo muy divertido aunque no sea velocidad. ¿Me explica un poco por qué es tan divertida la regularidad? Pero yo, de todas formas, yo estoy más acostumbrado a hacer regularidad en carretera abierta. Sí, que es lo más clásico, digamos. Lo más clásico. Y me lo paso. Aparte que a mí me gustan mucho los números y me paso todo el rato con números, bla, 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 lleno de hojas, de hojas, de hojas. Porque normalmente suelo ir sin instrumentos, ¿sabes? O sea, que... Ya te digo, y en este, pues sí, yo es que con Emilio es que me lo pasamos. Es un tío genial, entonces lo pasamos, compa. Hombre, los andalusias, sabes que son chistes, cuentan chistes y estas cosas, ¿no? No, 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 no soy muy chistoso, es él. Bueno, nos llevamos muy bien. Además hay una anécdota, que la Feria de Sevilla se fundó en 1840 y tanto, y fueron dos concejales. Uno era Catalan y el otro de Bilbao. O sea que... Ya ves. Bueno, y pues muchas gracias, encantado de conoceros, ya teníamos ganas, que es el Lancia. Más yo creo que soy así friki de los rales antiguos, que es que lo veo y siempre se descuenta todo ese tanto. Este lo llevaba Lampinen en el Mundial, pintado de Malboro allá por el 72, ¿eh? Antes de los estratos. Además es que la gente no lo conoce, pero este Model U ha sido, creo que una o dos veces campeón del mundo, de marca, con el Lancia Estrato. Exactamente. O sea que... Fue en los años 72, 73, que convivían los dos modelos, el Beta y el Estratos. Y era marca y ayudó a... Eso es. Eso es. O sea que tiene su caché. Eso es. Muy bien, pues muchas gracias y suerte mañana. Vale, venga. Venga, hasta luego. Falta de tener a Hamilton, el equipo Mercedes, Hamilton y Botas, tenemos aquí a Severino y Apache, que representan aquí a la estrella, ya los veis aquí con el negro Mercedes, esta última mola de Hamilton en la Fórmula 1. ¿Eh? Y pasándolo genial, ¿no, Severino? Genial, genial, genial. Hace años que no lo he pasado tanto. Ya no me acordaba lo que era correr una carretera encerrada. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo es esto de volver aquí a la guerra? Bueno, pues otro... Me gusta el fútbol, a mí sabes que me encanta esto. Probé, me gustó mucho. Y todos estos roles de carretera que se han cerrado, de los que tengo. Sí. Bueno, pasamos muy bien, el ambiente es como eso, es muy agradable. Sí, ¿no? Es espectacular, coches, gente, muy bien. Bueno, es muy contento. Y aquí estamos mi copio y yo aprendiendo, porque esto tiene mucho que aprender. Es complicado, es complicado, esto da regularidad, que lo hablábamos ahora con el copiloto del Lancia, con Emilio, que la gente se piensa, que lo ve desde fuera, estos van despacio, que ostras, que esto se... Hay sitios que hay que correr. Sí, sí, claro. Y luego hay que tener el equipo necesario para marcar metros, medios, que es complicado. Y tú, Pachi, ¿qué? ¿Cómo lo estás viéndolo? Yo que soy un diofico en esto, para mí... O sea, que es debut, debut absoluto. Sí, sí, debut, casi. ¿Casi, casi? Casi, casi. Bueno, bueno, tenemos elusión y lo pasamos bien. Lo pasamos bien, el ambiente, el compañerismo que hay en este deporte es estiado. Entonces, estoy muy, muy, muy contento. Para seguir. Además, tienes aquí buena compañía, que se veniendo de esto conoce bastante y además sabe pasárselo bien. Estos son los que se disfrutan en las carreras, ¿no? Pues sí. Lo pasamos bastante. Bueno, ¿y Jonathan qué? Bueno, pues Jonathan, no sé. Esperemos a ver ahora que pase toda esta pandemia y si se decide hacer algo. Incluso pensaba en comprarse un clásico para velocidad. Es decir, algo hará. Oye, estaría muy bien. Lo que pasa es que, bueno, hay que pasar esta racha que tenemos y volver otra vez con todo el técnico. Pero vamos, él ha encantado. De hecho, está él ahora más pendiente de eso que hago yo que de otra cosa en el mundo. Y ya más cien veces. Y él con ganas de volver, sí, claro, claro. Y nosotros con ganas de verle por ahí. Que además comentamos alguna vez viendo, por ejemplo, estaba muy igualada la categoría de CM en la que estaba él. Pero hay carreras que todavía los tiempos que hacían él o César y tal todavía no se bajaron, ¿eh? Nos vemos, nos vemos. Lo ves, ¿no? Lo comentábamos. Yo estuve ahora con él en Arbella casi 20 días. Y veíamos los tiempos. Y mira, papá, con la máquina que yo llevaba, que nada que ver con esto. Y no nos bajamos los tiempos. Porque corriamos mucho. Es verdad que corriés mucho. Muy bien. Sí, sí, es cierto. ¿Te acuerdas? Jonathan, Jonathan, ya sabes que te echamos de menos. O en montaña o en históricos. Pero hay que volver, ¿eh? A la guerra. Sí, sí, sí. Pronto, pronto lo tendremos con nosotros. Se va a echar aquí carreras con el papi, ¿eh? Claro que sí, claro que sí. Bueno, Subirlo, oye, pues encantado de verte por aquí. Además, esto, que estés otra vez ahí en acción. Sí, porque siempre que te veo en Cádiz por unos segundos. Aquí en casa. Venga. Feliz por el programa. Los geniales. Y plan. Venga, nos ha pasado bien mañana. Hasta luego. Aquí estamos con el equipo Campos. Campos Senior y Campos Junior. Que Campos Senior nos ha sorprendido. Este cambio radical de pasar de repente del Dauphin a este Proto Yacar en velocidad. Bueno, fue por un accidente. Pues no tenía otro coche, ¿eh? No tenía ganas de salir un poco para ver un poco de velocidad. Como supongo que se disfrute. La verdad que he pasado todo el día. Y que sensaciones, muy diferentes, ¿no? Sí, totalmente. Pero eso de estar todo el día mirando la luz, que si corres y se levanta y así, ¿sabes? Corres lo que puedas y se saca agua. Claro. La verdad que la velocidad tiene también su encanto, ¿eh? Y la verdad que estamos pasándonos muy bien. Y para ti, Adrián, muy diferente, ¿no? Sí. Adrián, este Madrid como piloto de velocidad, que es muy diferente, ¿no? Diego, Raúl. Tú ya me ya empezó a renombrar a la gente. Raúl. Completamente distinto. ¿Eh? No tienes que andar tantas cuentas, ¿no? Continuamente. Exactamente. Y no tengo que hacer ningún número ni nada. Pero vamos, genial. Pasándolo bien. Bueno, y el equipo Junior, ¿cómo va la cosa? Bueno, no empezamos muy bien, pero bueno, espero que mañana pagamos a esperar algo opuesto y, bueno, porque estáis ahí en la pelea, ¿no? Las diferencias son cortas. Sí, la verdad que cada vez está todo más igualado y hay muy poca diferencia del primero al sexto. Y el Copi, ¿cómo lo ve? ¿Vais a remontar o no? Copi espera que mañana se dé un poco mejor que hoy. Y la verdad que empezamos muy bien, pero luego entramos con un fallo nuestro, la verdad que hay que decirlo. Se nos complicó un poco el tema, pero recuperamos ahora en el último otro poco y mañana con todas las ganas del mundo. Y el coche bien, no está echando humo blanco ni nada de esto, ¿eh? El coche lo veníamos hablando desde el primer tramo. Es increíble. Hoy va, no hay un ruido. Va muy fino, va muy suave. Da gusto. Llevamos cuatro rallies que o pasaba algo con el turbo como en Zamudio o con cualquier otra cosa. Pero hoy va perfecto. Hoy los que no vamos tan bien como nosotros. Bueno, pues así mañana se juntan las dos cosas, ¿no? Sí, mañana esperemos que sí. Ahí sí que tramos por delante para poder remediar. Muy bien, pues ya sabéis, tenéis una responsabilidad. Tenéis que defender el pabellón aquí, campos, familiares. Es un hombre con muchas tablas, ¿eh? Claro, exactamente. Con cinco campeonatos de España. Claro, pues ahí tenéis una meta a seguir. Venga, pues nada, muchas gracias y suerte mañana a todos. Gracias, bueno. Venga. Esperábamos verlo estrenar aquí el coche nuevo a Celle Foncueva, pero al final el coche no lo vemos, pero a Celle sí. ¿Qué pasó, Celle? Bueno, pues que vamos más lentos de lo que pensábamos y tuvimos un pequeño ahí problemilla con el motor y bueno, esperemos que ya para primeros de año lo podamos estrenar. Eso es un poco la idea, pero bueno, bien, el coche está quedando bien y estamos contentos y esperemos poder... Para el año que viene, ¿eh? Sí, hombre, sí, si Dios quiere. Eso, pues el caso es que se haga y que no hayáis abandonado el proyecto. No, no, no lo podemos abandonar porque ya está prácticamente terminado, o sea que... Pues con ganas de veros, venga, a ver si el año que viene ya toca definitivamente. Muchas gracias. Estamos aquí con David de la Puente que vuelve a copilotar en este radio Antonio Sainz y os hemos oído pasar que sonaba aquí un poco mal. ¿Qué problemas hay? Sí, tenemos problemas de motor, falta de potencia, ratea bastante, el coche falla y todavía no sabemos por dónde van los tiros. Probamos varias cosas, pero no acabamos de dar con lo que es. Bueno, mañana a ver en la asistencia de 45 minutos si conseguimos saber por dónde van los tiros. Claro, porque ahora evidentemente el coche queda en parque cerrado, no podéis tocarlo hasta mañana por la mañana, entonces a dormir dándole vueltas a la cabeza, ¿no? Sí, 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 la verdad que no estamos disfrutando porque el coche no va redondo y vas más pendiente de los problemas del coche que de correr y de disfrutar. A ver si lo podéis resolver y por lo menos la segunda etapa pues ya correrla en condiciones. A ver, bájala, a ver si hay suerte. Suerte mañana. Gracias, eh. Estábamos aquí subiendo las fotos y tomando la cervecilla que no puede faltar también aquí en perfecta compañía, aquí con Corsino y con nuestros amigos de aquí de las carreras y nos encontramos con más amigos de las carreras que más están participando, con Rubén y con Adolfo. ¿Qué tal, cómo va eso? Muy bien, hombre, ahí vamos. Vamos primeros del regional a ver para mañana, está la cosa muy apretada. Pero bueno, de momento tres escras de cinco y bien, bien, contentos. El coche bien y nosotros bien y bien. De momento aguantando. Y aquí no os perdéis seguro. O sea que de momento está bien planteado. Pero bueno, está muy apretado todo, eh. En ocho segundos debemos estar cuatro o cinco coches. Pero bueno, bien, bien. De momento bien. Nada, que no falle el coche mañana y a disfrutarlo, eh. Todavía queda mucho rally, eh. Esperemos que no falle, que no falle. Sí, que mañana empieza el Uber. Mañana ya es el rally. Hoy fue el aperitivo. Sí, hoy el calentamiento. Pero a ver si ponen las medias un poco más altas, chico. Que estamos en Sport y son medias muy bajas, con él. No, a ver, hombre, si se anima un poco más arriba. Pero bueno, de momento, lo que te digo, bien. De momento, a acabar el rally y si podemos quedar así o... Yo creo que quedando en el podio somos campeones. Pero hay que esperar a mañana, a ver lo que pase. No hay que conformarse, hay que ir a ganar y luego ya veremos, ¿no? No, 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 claro, 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 no. El planteamiento es salir a ganar, salir a ganar. Eso está claro. Mira, aquí un vídeo bombín que nos hacen. Y aquí los básquetes, padre e hijo, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Y la hija. Y la hija. A ver, toda la familia básquet aquí, venga. Están todos aquí en torreno. Están aquí también participando, así que contadnos, a ver, ¿cómo fue el primer día? Bien. Bueno, empezamos aquí por el padre. Muy bien, muy bien. Muy bien. Tú bien, tú muy bien. Empezamos a un poco en flojos, pero mejorando después. Íbamos cuartos, pero bien. Para que mañana saltar el podio. Y mañana a jugar la tarde. Bueno, y aquí a la hija, que tú no saliste nunca, porque tú ya saliste en Camarito también. Hicimos varios segundos en clase y eso, como es remontando y estamos cuartos a nueve. A ver mañana cómo se da. ¿Y tú qué? ¿Cómo va eso? Muy guapo, había que adaptarse al piloto hoy. No pasamos miedo ni nada, muy bien. ¿No? Esto es importante, ¿no? Hicimos unos crash. Vieron el crash, el tercer tramo, ¿eh? El bicho. Quedaron, comparando con el nacional, quedaron a cuatro décimas de los chavales en estos canales del BMW. O sea, que un tiempazo hicieron ahí, ¿eh? Oye, pues yo sé que ni más si el año que viene el nacional. Además tenemos pocas chicas, en realidad. Tenéis ahí a Concha, que es un ejemplo, pero aparte hay pocas, ¿eh? Así que venga, anímate. Concha la tercera. Sí, sí, están ahí peleando por el podio, como siempre, que siempre están ahí en la guerra. Oye, pues nada, encantado de veros aquí otra vez, un año más. Muy bien. Esto de la familia que hace rales unida, está más unida, ¿no? O sea, la camarina no era verde. Sí, esta es la prima de la camarina. Esta es la que estrenaron en Zamudio el año pasado. Exactamente. ¿Recuerdas? Esta es la que estrenaron ahí. La verde está en Bolulla, en Alicante, con Miguel. Así que tú eres la prima. La prima de la camarina es esta. Bueno, pues nada, encantado de veros por aquí y mañana a pasarlo igual o mejor que hoy, por lo menos. A ver, que sea igual que hoy, yo firmaba. Ya sin más. Quedar así, carretea, que esté muy disfrutado el rally, muy guapo, que no pase nada a nadie. Acabar todos mañana aquí en el parque cerrado, que es lo importante. Y luego, mira, que hagan el mejor y a disfrutar. Eso es, muy bien, muy bien, gracias. Venga, a vosotros. Esas dos sombras que se ven ahí son las de Corsino y Mía, que estamos ya en Pravia. Y como veis, es un día de sol espectacular. Decían que este fin de semana, que iba a hacer malo, que llovía, que tal. Pues nada, llovió un poco para la Vuelta Ciclista, no mucho. Y aquí para el rally, tuve un poco el día ayer y hoy, pues, mejor todavía, porque hoy está veraniego, 100%. Creo que el hombre del tiempo está despedido, ¿eh? Sí, yo creo que conviene despedirlo. Y nada, estamos aquí preparados para ver la primera de las tres pasadas que se dan hoy al tramo de Pravia, esta zona inicial, y ahí a partir de ahí ya empieza lo que es la subida, que al final hemos cambiado de opinión y en vez de subir hasta las paellas vamos a quedar por aquí y ya si hacemos unas tomas diferentes, que el año, hace dos años hicimos la paella de arriba, pues ahora vamos a hacer esta zona inicial y luego vamos a hacer salida en la segunda pasada. ¡Gracias! 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 Acaba de terminar ya, bueno, faltan todavía los últimos de Gregorio de la Campa de Asturias, pero nosotros, como ya sabéis, que grabamos lo del Nacional, estamos ya desmontando, aquí en la primera pasada estamos de Fravia, y como ya sabéis lo que decimos siempre, el que ve los programas de la camarina y nos lo dice en el siguiente vídeo, sale, ya que tenemos un seguidor habitual. Nosotros siempre nos vemos ahí, la verdad que estamos al tanto del rally gracias a ti, que es una máquina. Mira, hoy traje ahí a la mujer que viene de Colombia y el primer rally que viene aquí a Pravia y está prestando. Vaya debut, es un rally internacional, no solo europeo, sino de América también. Ya vienen de América, hoy falta el compañero tuyo. Sí, lo tenemos en Alicante, en la ciudad de Boluja, están ahora precisamente allí en Nación también. Sí, yo soy Gregorio Cortiñas, grego, y es el moreno. Y la verdad que estos rallies, gracias a vosotros, que los podemos seguir en casa cuando no podemos ir. O sea, tú eres aficionado a ir a todos los rallies por aquí, ¿no? Sí, a todo lo que podemos, vamos. Y ahora te va a tocar a ti también, ya lo sabes, ¿eh? Cuando vayamos a Colombia habrá que ir ahí a algún tramo. ¿Vivís aquí en Pravia o...? Sí, vivimos hasta hace poco aquí en Inclán, que hay un tramo muy guapo que fue ayer. Y no pudimos venir y ahora estamos en Raíces Nuevas, en Avediré, hay cerca de un barrio ahí. Pero vamos, en cuanto sabemos que hay algo por ahí, nos tiramos a la carretera, sí. Olor de gasolina, ¿eh? Sí, y aparte, después de veros a vosotros, joder, ya sabe uno más, que ya va controlando un poco el tema. Oye, esto, hombre, si tienes aquí, si eres aficionado ya desde hace años, pues ya tira introduciéndole esto. Esto es una droga, ¿eh? Ten cuidado, que esto engancha, ¿eh? Ya lleva ya el segundo año que viene aquí. Que vinimos, ¿no? La pandemia me parece que no hubo. No. Y vinimos el año anterior y fuimos ahí arriba a la recta, pero aquí en la curva esta... Esto está bien, sí, sí. Aquí hay madera. Oye, pues nada, encantado de que nos gusten los programas y nada, seguir viendo Rally. La camarina siempre. Aquí nos pasa otro. A camarina ahí, a tope. Venga, pues nada, nos vemos. Hasta luego. Estamos ya en la salida del tramo de Pravia, preparándonos ya para la segunda pasada, ya tenemos aquí la publicidad puesta. Y tenemos aquí al jefe de tramo, persona muy importante siempre en cada tramo. Que ya estuvimos contigo en Ubrique, en Montaña, y ahora te toca aquí el abordaje de jefe de tramo en Rally. ¿Qué tal? Y mañana en la rebollada. O sea, que dobletes de fin de semana también como nosotros, Rally Montaña. Cuéntale a la gente cuál es la abordaje de jefe de tramo. Bueno, pues la labor de jefe de tramo básicamente es controlar lo que es salida, desde salida hasta llegada. En este tramo tenemos 13 kilómetros. Controlar, pues que todos los coches participantes no tengan ningún incidente, bien sea avería mecánica o bien sea accidente. A través de la línea de radioenlaces, en este caso tenemos 7 radioenlaces, más o menos están cada 2 kilómetros aproximadamente. Aparte de que, bueno, pues tenemos la gran ayuda de los GPS, que ahora todos los coches llevan un GPS y les hacen directamente el seguimiento desde la dirección de carrera. En caso de incidente, pues esto nos ayuda a que en un momento dado, como ese prácticamente es automático el ver que un coche se para, si hay un problema, los radioenlaces tienen que, como antiguamente, desplazarse a mano para ver un poco si es un problema grave, si es leve. Y a partir de ahí, pues digamos, coordinar un poquitín el rescate o la actuación, bien sea con grúa, con coche R, como se hacía siempre, simplemente que bueno, que con las nuevas tecnologías, pues esto es una gran ayuda. Claro, es más rápido, porque antes tenías que alguien te avisara o qué. Sí, sí, antiguamente era todo a mano. Claro, claro. Era todo a mano con emisoras de radio. De hecho, ayer, por ejemplo, nosotros lo vimos en directo, que se quedó parado el Volkswagen, el número 9, el de Calvert, en el tramo donde estábamos nosotros, y allí no había comisario, pero al poco ya apareció uno, que estábamos ya nosotros apartando el coche, y ahí llegó un comisario que le habían avisado, porque claro, el GPS diría que hay un coche parado en tal punto, ¿no? Sí, 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 incluso tienen comunicación con el copiloto. Aparte, bueno, yo esto lo sé por otros rallies en los que estoy en dicción de carrera, tenemos también comunicación por teléfono móvil con piloto y copiloto, y les llevamos automáticamente. Es lo más rápido, si hay cobertura en ese sitio y te cogen la llamada, ya en ese momento te están diciendo el problema, si es un problema, habría mecánica, si es un accidente, si hay que hacer una evacuación o atender a un herido, te lo dicen sobre la marcha. Es una grandísima ayuda, la verdad que esto ha cambiado para bien, en este caso. Y por lo demás, ¿no? Tenemos ahí una salida, todos los efectivos, una UBI, el R, una grúa, y luego tenemos un puesto de zona intermedio, en el kilómetro 7, mitad de tramo, que es una ambulancia en la beta con otra grúa, que, bueno, pues que en un momento dado, si tenemos un percante del kilómetro 7 en adelante, la actuación es más rápida, ¿no? Y, bueno, como siempre funcionaron los tramos. Sí, sí. Y ahora, pues nada, abrimos carretera, vamos a esperar hasta las 2 menos 10, volvemos a cerrar, para que, bueno, se mueva un poco el público y sobre todo los vecinos, ¿no? Y mucha gente, pues, tiene que trabajar, tiene que hacer cosas, y facilitar un poco esa labor. Ahora hay margen de tiempo, o sea... Sí, hay margen de eso, sí, hay margen de eso. Y nada, pasando calor, porque la verdad que no contábamos con tan buen tiempo. No, no, mira, quedaba hasta lluvia y todo, ¿eh? La previsión, sí, 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 pero bueno... Nada, ya despedimos solo en el tiempo, definitivamente. Bueno, esto... Pero bueno, mejor así, ¿eh? En septiembre es lo que tiene, venimos de una dana a nivel nacional y... Sí, y ya ves ahora. Y esto, pues sí. Bueno, se agradece, ¿no? Sí, sí. Se agradece. Bueno, oye, pues nada, que tengas una tarde tranquila, que hasta el momento del rally va muy tranquilo, en este sentido de incidentes y poca cosa, ¿no? Sí. Todo, nada, con aguería, nada a la vez. Mira, aquí salieron 69 participantes y llegaron los 69 a meta, en el tramo anterior también. La verdad que este año estamos viendo pocos incidentes en carrera, ¿eh? No sé si es por el tiempo que acompaña, porque en lluvia ya sabes que, bueno... Sí, incluso en pocas averías también, hay muy pocos abandonos. En pocas averías, sí, es que eso es lo raro, porque esto es un rally de coches históricos que son antiguos y, en teoría, se supone que los antiguos dan averías, ¿no? Pues aquí parece ser que este fin de semana, por lo menos, no están dando averías. Bueno, pues que siga así para lo que nos queda ya, que ya nos queda poco. Pues sí, efectivamente. Muy bien, venga, muchas gracias. Saludos. Ahí se va el jefe de tramo. Como hace bastante sol, como decíamos, pues mejor aquí a la sombra, para hacer el repaso a los tiempos, además así se ve mejor el teléfono. Mientras nosotros estábamos aquí, en la pasada por Pravia, que era la segunda especial de la mañana, pues ya se han completado el bucle de tres especiales que tenemos ahora por la mañana. Siguen al frente de la General y del Campeonato Europa los italianos Zippo y Piceno con el Audi 2004, el segundo puesto, primeros en el Campeonato de España en CWH y primeros en pre-81, los gallegos Ferrero y Anido, que están a 10,4 segundos en los italianos, les ganaron un tramo por la mañana, pero los italianos se han relacionado y se han vuelto a coger ventaja, pues la diferencia todavía es pequeña, son un poco más de 10 segundos, o sea que todavía no está resuelto, ni mucho menos. Luego ya, donde hay más diferencia, es el tercer puesto, que es a su vez primero del pre-90 del Campeonato de España, Daniel Alonso y Adrián Pérez, que están a 2 minutos 48, porque ayer acabaron con problemas de turbo, entonces perdieron bastante tiempo ayer en las últimas especiales, y ahora pues claro, ya lo tienen poco menos que imposible para remontar en cuanto a la lucha por la victoria saludable, pero bueno, siguen terceros Scratch, segundos del Campeonato de España y primeros de pre-90 del Campeonato de España por delante de Antonio Sainz y David de la Puente, que también nos comentaba ayer David que tenían problemillas con el coche y están a más de 5 minutos, o sea que ahí las diferencias son amplias. Y esta nevera es la famosa nevera del catering de Corsino, que lo tenemos aquí ya reponiendo fuerzas, merecida pausa, un poquito de refresco que hace calor y un poco de alimento, y vamos a estar aquí en la poca sombra que hemos podido conseguir, porque la verdad es que hace un día hoy de verano, verano auténtico, así que vamos a repostar ahora antes de ya completar la tarea por la tarde. Aquí tenemos a Michelle Mouton que está delegada de seguridad de este rally y que le ha firmado aquí la foto, ya conseguiste el premio. Ya conseguiste. Enhorabuena. Estamos aquí con Michelle Mouton, que está delegada de seguridad del rally, pues bienvenida a Asturias y al rally de Fravia. Gracias. Un placer para nosotros, que ya no es la primera vez que viene a Asturias, la vimos en el FIT hace unos años, ¿no? Sí, es la primera vez, sí. Ah, aquí a este rally sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y en Asturias también. No, en Asturias no estuvieron la subida al FIT hace unos años, campeonato de Europa. No. ¿No? No. Pienso que no. Bueno. ¿Y cómo está habiendo el rally? Está bien, está bien organizado, un poco la gente hay que explicar un poco las cosas, porque los coches van deprisa, mucho deprisa y que estar en un sitio de seguridad es muy importante. Sí, sí, claro. Para el futuro del rally, para todo. Esperamos, no está habiendo problemas. No, 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 no hemos tenido mucha gente en el primer tramo, sí, pero después estaba calma. Comparado con aquellos tiempos de los Grupos B, que la gente se iba apartando cuando pasaban, Sí, no se habla de ese, pero con el mundial donde yo trabajo es diferente, sí. Claro, claro. Porque además los coches ahora corren todavía mucho más, en su época los Grupos B pues eran muy espectaculares, muy potentes, pero los de ahora son todavía muchísimo más rápidos, ¿no? Sí, 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 son más rápidos y hay que cuidar mucho. Sí, sí, sí. Exacto. Hablar de ayer. Bueno, pues hablamos de hoy, entonces, de su otra labor en la FIA con el tema de las mujeres y el deporte. ¿Eso cómo...? Sí, sí, estamos trabajando mucho con las mujeres para que hay muchas más chicas que empiece el deporte del automóvil. Estamos trabajando mucho, pero funcionan mucho mejor que antes y sí, vemos los resultados que están trabajando ahora. Muy bien. A ver si pronto tenemos otra Misen Mutu. Venga, buen trabajo, gracias. Muchas gracias. Tenemos a la Unilestico y Misenu, que son los líderes. ¿Todo bien de fin ahora, no? Todo bien, todo bien. ¿Es casi falta? Sí. ¿Va la cosa bien, no? ¿O no? No. ¿Qué pasó? Todo bien. ¿Pero seguís primeros todavía o...? Sí, pero ya no... ¿Hay que resistir? No sé si... No sé si... Venga, hay que aguantar. Vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. ... Paunitando... Deidad del ciclo... Sí, ya que hay un ejercicio en dos milegturísimos... ¡FlicFI! ¡Pero paunitaste! Un ejercicio en dos miligres... Uma foto este... Sólo químico, caro. En dos milUNG Charge 609 ¡Suscríbete y activa la campanita! El equipo Mercedes Oficial, que ayer nos vimos de a pie y ahora aquí ya en la máquina. Oye, ese volante de madera, vaya elegancia. Sí, señor. Ya tenemos aquí a todos los participantes preparados en el regrupamiento para salir hacia el último tramo, la última pasada por el tramo de Pravia. Y la clasificación sigue liderada por Zipo y Piseno, con el Audi 4, que es el número 2. Y a continuación el número 3, el escort de Ferreiro y Anido. Ambos son líderes, respectivamente, de Capitán de Europa y Capitán de España. Ferreiro y Anido, a su vez, lideran en pre-81 y lo que hay es un cambio en pre-90. El liderato en pre-90 es para Miguel Otegi y Giovanni Breda, con el Sierra Cosmo, el número 10, gris, que veis ahí al fondo, por delante del número 1, el de Daniel Alonso y Adrián Pérez, que siguen con problemas en el coche. Así que ese es el cambio más importante y hay poca diferencia entre ambos, o sea que todavía se puede jugar esa victoria en pre-90 en el último tramo, la última especial, tercera pasada por el tramo de Pravia. Ya sale del regrupamiento el Audi de Chipo y Piseno, los líderes del rally. Y aparte de grabarnos aquí mientras hay en el regrupamiento, pues nos van a servir de guía para ir a la asistencia, que no sabemos muy bien dónde es, porque no es donde nos acordábamos de otros pravios hace muchos años, donde era allí en Peñaullán. Y entonces nosotros vamos a seguirnos y nos va la asistencia y así no nos perdemos seguro. Eso es lo que prometo. Estamos persiguiendo a los de cuatro, mantiendo distancia, no vayamos a pegar un golpe, más que en el rally a los líderes, es que estaría feo. Estamos aquí en la asistencia de Paz con Daniel Alonso, que está haciendo un rally complicado, ¿no? Bueno, hemos pasado de luchar por la victoria ayer a sobrevivir dentro de lo que es el rally. Hay un problema muy importante con el turbo. Lo peor ya no es el turbo, que ya me hizo perder la posibilidad de optar por la victoria, sino que uno de nuestros mecánicos está en el hospital con una rotura del tendón trotuliano debido a una desagradación que hubo. Y bueno, la verdad que tuvimos un conato de incendio en el coche bastante grave. Otro mecánico también quedó quemado de un brazo, tuvo que ir a un centro hospitalario. Y bueno, esto fue ayer. Hoy cambiamos el turbo y ya nada más empezar, se nos soltó la barra estabilizadora y lo peor es la correa de la dirección asistida. Llevo tres tramos en dirección asistida. Me está costando hablar porque no tengo fuerza. Y queda un tramo y vamos a volverla a poner. No es un problema de la correa en sí. Creemos que la bomba está algo... No sé, está gripada, algo pasa en la bomba, queda un tramo. Y estamos luchando por ganar el grupo, con Antonio Sainz. ¿Quién me lo iba a decir ahí? Y ahora Optegui se ha metido también ahí por delante. Sí, probablemente. Para mí es una situación muy compleja porque tengo que quedar líder del grupo para optar al campeonato de Europa y en este tramo de paria nos ponemos un poco esa posibilidad. Claro, ahí tienes los dos, el campeonato de Europa y el de España. Y los dos, claro, en un lado Sainz en el europeo y Optegui en el español. Están los dos ahí ahora... Sí, a mí me preocupa... El europeo sobre todo, claro. Yo estoy centrado de España. Entonces, me preocupa Antonio y, lógicamente, bueno, me preocupa Antonio. Ya, te probabas sobre todo el coche, ¿no? Con todo respeto a Antonio, me preocupo yo que el coche vaya bien. Pero bueno, el equipo está trabajando a tope. Estos coches sabemos que son coches muy poco fiables, que hay que estar constantemente encima de ellos, por eso el sistema de asistencia en este tipo de rallies es diferente a una prueba de coches modernos. Puedes hacer asistencia entre tramos, quiere decir que es por algo. Por eso son coches antiguos y se estropean con más facilidad y son más difíciles de conducir. Sí, claro. Así que, bueno... Y la asistencia un poco como era antes también, ¿no? Que te podías... Tenemos dos furgones, tienes que estar constantemente volviendo y, bueno, el esfuerzo logístico es muy importante. Los mecánicos no descansan, hacen el rally como nosotros. Realmente, después de cada tramo siempre hay problemas. Sí, sí. Y, bueno, esa es un poco la situación y vamos a intentar, bueno, pues acabar. Sí, sí, queda uno solo, pues eso, a ver si este último lo mejor posible, ¿no? Y intentar salvar ahí la situación todavía. Porque luego después de este, ¿tenéis previsto ir al siguiente, al Elba o...? Bueno, los siguientes son Elba, que no vamos, por lógica, ya que ahí tenemos al máximo rival del grupo 4, que es de Sanque con el Porsche, posible de ganar en Italia. Y después tenemos Balais en Suiza, ahí sí vamos a ir. Y dependiendo del resultado de Balais y de cómo ya estemos en el campeonato, correríamos Costa Brava. Claro, ahí se podría jugar ya el título. Claro, es que no hace solo 5 resultados. El tema de los 5 es muy engañoso, porque son 9 carreras, 9 carreras que se pueden correr, con lo cual no se premia la regularidad, se premia las victorias. Entonces, es mucho más importante ganar que quedar solo. Sí, que se está haciendo también que haya menos participación en cada rally, porque cada uno está escogiendo mucho las participaciones. Bueno, también, sobre todo se están descartando, porque saben que son primos lo único que vale, y ahora mismo, en mi grupo, solamente de Sanque o nosotros podemos ganar el campeonato. Por eso, en este rally ha venido menos participación de lo que suele ser. En Hungría, yo creo que pilotos del europeo, pues éramos 25 aproximadamente, y aquí han venido 6. Por eso el rally de Asturias debería adelantarse un poco. Sí, porque esta fecha nos ha perjudicado, al final el cambio de la fecha. En el rally, sí, yo estoy convencido que les ha perjudicado, que hay gente que no ha venido por eso. Bueno, pues nada, oye, vamos a ver si el suerte es el último tramo y nos vemos en la meta. Bueno, muy bien, gracias. Estamos ahora con el copiloto de Daniel Esquerral y con Adrián Pérez, que eso, para ser aquí el rally primero que hacéis aquí con Daniel, vaya rally más difícil, ¿eh? Sí, la verdad que está siendo una odisea. Yo había venido a ver rallies históricos, pero nunca había vivido uno desde dentro, y la verdad que es muy distinto. Son coches antiguos, muy delicados, que dan muchos problemas, y la verdad que la asistencia hace un gran trabajo en estos rallies, y darles las gracias por el gran trabajo que están haciendo. Es un poco eso que es un rally como de los viejos tiempos, ¿no? Que es una aventura, ¿no? No son tramos estornometrados. Ellos hacen un rally paralelo para llegar a donde paramos nosotros. Bueno, pues nada, Daniel, que si vais a nos con muchos problemas, así que ahora es este último tramo, cuando os llegáis a meta y podéis conservar al menos en el puesto en la categoría 4, el europeo, ¿no? Mantener la posición, ganar nuestra categoría y así sumar el máximo de puntos posibles para seguir luchando por el campeonato. Muy bien. La excelente serie de bloques. Estamos aquí en el box del equipo de Miguel Lotec y Giovanni Breda, que son ahora mismo los líderes de pre-90, campeonato de España. Y tenemos aquí a Giovanni, con el que todavía no habíamos tenido que asentar hablar, y es uno de los copilotos con más historial y más clásico de este certamen de históricos. Giovanni, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa? Pues soy bien. Gracias a Dios. Me pudo notar ver si nos están dando las cosas mal. Con este coche, precisamente, es un toco madera. Y la primera vez que terminamos una carrera, a ver si nos respeta la suerte, podemos hacer lo que se vea. Estos coches son delicados, ¿eh? Hablamos ahora con Daniel Alonso, que están teniendo una cantidad de problemas también. Ya lo sabemos, sí. Pues son delicados, sí. No sé por qué, porque a mí sí que terminaban rarísimo en la época. Ahora, yo no sé si lo de antes era más duro o lo de ahora no cuadra con el anterior del motor, pero bueno, nosotros hoy estamos muy contentos. Sí, sí. ¿Hace el tramo solo? Sí, sí, sí. ¿A resistir? No hay que realizar relaciones. ¿Y por cuántos años llevas tú ya haciendo rallys estos de históricos, de regularidad, de velocidad? Yo empecé en el año 75. Hasta ahora que no llevo el tramo. Cuenta, ¿eh? Sí, sí. Pues hasta ahora he cogido en todo. Empecé yo conduciendo, luego pasé a ser copiloto, luego estuve conduciendo, he sido siempre envidiesto. Y luego empecé con la regularidad por culpa de la mujer, que hacía también velocidad y ella quería correr. Me daba miedo correr con ella en velocidad. Y entonces nos apuntábamos en regularidad, siempre a Montecarro, Portugal, cosas de estas. Luego pasé, me llamó Miguel y quería hacer cosas y tal a ver si corríamos juntos. Y bueno, empecé con él y aquí llevo 10 años con él. Y a seguir, ¿no? Nos aguantamos los dos. Esto es como un matrimonio, piloto con piloto, ¿eh? O más, o más. Con el matrimonio te enfadas y te marchas. Claro, aquí estás en el coche todo el día. Ya ves que haces. No hay forma de escapar. Oye, ¿y el apellido este Breda de las armas estas italianas? ¿Alguna relación? Sí, sí, yo soy italiano, sí, 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 sí. De la zona del Béneto, siempre no tiene nada que ver con las armas. Pero soy italiano, sí, pero bueno, y aquí yo también como vida. Ahora soy un hecho. Porque estos años me han permitido hacer la droga de la finalidad. Pero bueno, siempre unos me llaman Jovan y otros me llaman Juan, otros me llaman Tomás de la Rana. Haciendo a casi todo. Muy bien, muchas gracias y que hay suerte en este último tramo y os vemos en la meta como ganadores a poder ser, ¿no? Muy bien, muy bien. Venga, estamos ahora aquí en la asistencia del equipo Ferreira Nido, que son los segundos en el europeo. Primeros campeonato de España, primeros pre-81 hasta el momento. ¿Cómo os planteáis este último tramo? ¿Ya ir a pelear por la victoria o lo veis ya imposible y basta con la del campeonato de España? ¿Cómo está el tema? Para que sea realista así de ganarle en el tramo puro y duro, no. Ya va, imposible. A ver, hay que estar ahí por si hay un error o un fallo de él y estar ahí al acecho. Si no, ya está. El error ya está decidido. Si no pasa nada, no está hecho. Hombre, la verdad es que habéis hecho, estáis peleando con un coche que es bastante más antiguo, con lo cual lógico es que gane el Audi 4, ¿no? Sí, hombre. Estamos hablando de coches totalmente distintos. Sí, por eso. Y en turbo hay 24, hay una casca de cravos. Y esto pues ha sido un buen coche. Sí, pero no deja de ser un coche que es un eje rígido. Claro, claro, hay que verlo. En ese sentido, estamos contentísimos de ya de haber estado ahí con él, bueno, haciéndole un poquito de tal. Ya estamos súper, súper contentos. Ganarles sería ya una hazaña de copón. Eso tendría que ser con una persona mejor que no es muy buena o lo que sea, ¿no? Claro, con ese coche y un piloto bueno. Es imposible. Al fin y al cabo esos coches son los que retiraron a estos, ¿no? Sí, sí. Y precisamente un Audi 4, que fue un poco el que llegó con la atracción, con el turbo, bueno, con todo. Bueno, y pensando en el Campeonato de España, sería tercera victoria consecutiva que se te pone muy bien, ¿no? Sí, en principio sí. En principio, a ver, hay que terminar aún, pero sí, si acabamos así, pues la verdad es que se pone bien y nada. Y pues ahora tenemos el de casa. El de casa, claro. Que también, a los más a gusto, en casa y nada. Y entonces, pues bueno, pinta bien, pero bueno, ya sabes, los campeonatos son complicados. Hay que terminar. Que pinta muy bien, una mala frontería por ahí, una ruptura, un no sé qué, y ya sabes que se queda así. Pinta bien, pero vale, por el momento no está... No hay que vender la piel de los osos antes de cazarlos. Estamos ahí persiguiendo los osos todavía, ¿no? Tal cual, sí, sí, sí. Y nada, y ahí está. Bueno, este vas a correr evidentemente en casa, en Galicia, y luego nos preguntaba ayer un seguidor habitual, dice ahí, y aparte de Rías Altas, ¿veremos a Ferrer en algún rally gallego más que hace tiempo que no lo vemos? A ver, si estamos con el campeonato, pues la verdad es que no debiéramos, porque... Bueno, los coches es un BDG, es un motor caro, un motor que ya no todos cuentan. Y claro, después de Rías Altas tenemos el Costa Bravas, que es un rally ya también del europeo, con 150, 150 grados, bueno, es un rally que hace estos dos rallies de... Y entonces, pues nada, vamos a intentar hacer el campeonato este año y después para el año que viene, pues sí que habrá nuevas historias, porque estamos con otra creación y eso ya es para eso. Para intentar de un regional, de un rally donde... Bueno, de lo que sea, ¿no? ¿Podemos dar la primicia o todavía no? Claro, estamos preparando un escort, pero bueno, como los que hay en Irlanda y por ahí, que son con motor millington, con caja secuencial... Sí, que no sigan lo que decía de la época, sino más... Si no, un coche bueno para correr mucho, pasarlo pipa con él y gastar menos dinero. Eso es importante también. Entonces eso es lo que... Y nada, ya estamos, ya lo tenemos, la carrocilla lista, ya está pintado, ya están con las mecánicas puestas, están ahora con las estrellas de aceite, eléctrica y de gasolina. Sí, yo calculo que para el año que viene nos pegaremos y ahí, pues, iremos a un poco probablemente al final... Bueno, pues eso, mejor suerte para los gallegos, peor para los que seguimos Capetón España, que perderemos en todo el tajarreno en Capetón España. No, claro. O compatibilita las dos otras. Si, 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 si. Ah, es perfecto. Si me tratan bien, me gusta que me traten bien, que es lo que se trata con ese coche, que valoren lo espectacular que es y si no lo puedes ganar, pues bueno, simplemente estar ahí en un margen rango, si, si, si. Por mi parte, en un Campeonato de España me gusta. Vaya, hay varias... Estudias de pasos geniales... Pues nada, Bueno, pues a ver si nos vemos el año que viene, pero de momento vamos a acabar este, como decíamos. Vamos a acabar este y luego ya hablamos del que viene. Muy bien. Gracias, Jesús. Venga, gracias. Y ahora estamos con un piloto que todos que sigáis un mundo de los clásicos, como que nos estáis de sobra, y además en este rally, el coche que está en el cartel, es el de él también de hace unos años, es Joaquín Doménez, que nos ha traído aquí este 1430, que pone ahí Sainz la calle en la puerta. Cuéntanos un poco la idea de este coche. Bueno, pues nada, la idea surgió de que nosotros tenemos muchos coches de las réplicas que tenía Carlos en la época, y este fue un coche muy especial, porque solamente participó en un rally en el año 82, en el rally de Santa Teresa en Ávila, y casualmente no llegó a terminar, o sea, tuvo problemas de frenos y no acabó. Entonces este coche es un poco desconocido, porque no tiene un palmarés como puede tener otros vehículos que ha participado él. Pero sí que es verdad que ha salido en colecciones de coches, en Scalestrick y en tal, y es un coche, pues bueno, que ha sido de dónde salía toda esta información. Y bueno, nos decidimos a hacerlo, un 1430, pues un coche nacional, y me hacía mucha ilusión, y de ahí salió, o sea, sin más, y lo recolvamos exactamente como el que... Y poca cosa más. Se arranca aquí el porche de Pasutti y Campeis, que van a salir ya hacia el último tramo. Estos porches suenan bien, eh, suenan bien, pero no los dejan oír, en cuanto grabamos. Así que vamos a dejarlo que salga, y seguimos rodando aquí con Joaquín un poquito. Porque nos decías eso, aparte de este, tienes el Panda, que lo hemos visto ya en muchos rallies, el Panda... Sí, efectivamente, el Panda de Ibarte también, el porcierra-Cosmos, el porcierra, pues ya ha pasado... A ver si nos están siguientes, sí, a ver si nos van a atropellar. Y ahora... Vamos Carbonell. Estamos en la asistencia de Cosmos Rácil, aquí de nuestros amigos asturianos de Cosmos... Que te tratan bien aquí, los de Cosmos, eh. Bueno, desde hace años, allí, Jano y Cosmos, siempre han tenido una vinculación buena con nosotros. Un tracto exquisito y muy, muy profesionales, a partir de ahí. Venir de Barcelona a Asturias, pues bueno, es un placer. Y todo lo que pasa aquí, normalmente, todo es bueno. Bueno, aquí tenemos prácticamente todos los rallies con coches diferentes. Este año vas a hacer los que quedan, alguno más, ¿qué planes vienen? Intentaremos hacer todos los rallies que quedan del Nacional. Y esperando para el año que viene, esperar el vehículo luego, que será un porcierra... Hay un Ford Score Cosworth, que también, pues bueno, estaremos, supongo, el primer semestre preparándolo, poniéndolo a punto, para empezar el año que viene ya a mediados, a dar guerra con el Ford Cosworth. Te imagino que será réplica Carlos Sainz también, ¿no? Bueno, esperemos, estamos ahí viendo qué rotulaciones hay, pero bueno, estaremos en ello. Siempre acabamos haciendo el mismo coche. Es una cosa bonita, ¿no? Ya es un poco de identifica también, ¿no? Sí, no, y más que nada, él también está al corriente de todas las réplicas que estamos haciendo. Y bueno, son coches simpáticos, y más estos que son pequeñitos. Pero bueno, por ejemplo, este coche tiene 48 años, ¿eh? O sea, que estamos hablando de coches que tienen ya, vamos, una edad ya avanzada. Bueno, son coches simpáticos, decías, nosotros nos contaba ahí una anécdota de un amigo nuestro, que estuvimos hablando de la camarina con él, Jorge, de hace unos años aquí, que tuviste que abandonar en un tramo, y él fue a ayudaros ahí a empujar y tal, y te contaba que el niño de dos años, para dejar de usar el chupo, le dijeron que le daban un coche de la colección del padre, y eligió tu panda, precisamente. Sí, o sea, que yo llevo a Jorge, que es una persona encantadora, él y su familia, a su mujer y el pequeño, que tenía el brazo en cabestrillo, me trajo un dibujo que lo hizo el niño, que desde aquel día lo llevo siempre en el panda. O sea, el dibujo aquel va en el panda, en el portacascos. Ah, pues el próximo de rally que veamos el panda hay que verlo. Sí, y Jorge lo sabe, y el niño que hay uno, que cada vez va creciendo, pero es un recuerdo que de verdad le tengo mucho cariño, y ahí empezó muchas cosas con Jorge y su amabilidad, de verdad que sí. Y bueno, y gran profesional del automóvil, que se lo sabe todo, ¿eh? Sí, 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 nosotros nos echamos una mano muchísimas veces, hicimos la subida de Santo Emiliano, todo lo que fue documentación del regional, que ahora nosotros lo seguimos menos, porque hacemos un nacional, y nos lo preparó en todo, es un fenómeno. Él y el niño de pequeño, es que era un encanto, o sea, que no, muy buena gente. Bueno, Juanín, pues como tú también, que tienes fama de ser buena gente, en persona todavía no habíamos tenido mucha ocasión de hablar, pero vamos. Yo siempre digo que soy casi parte de, soy asturiano, tengo licencia asturiana, todo lo hago aquí en Asturias, ahí en el mundo del automóvil, y entonces estoy encantado, o sea, sois geniales. Muchas gracias, muchas gracias, gracias a ti. Gulliardo Historic Porsche Team, estos los que sigáis un poco el mundillo de los históricos, tenéis que conocerlo, y tenéis que conocer a este señor que está aquí, que es Mimo Gulliardo, que es uno de los preparadores de porches históricos, pues más conocidos en Italia, piloto también, y vamos a ver, hablar un poquito con él, y que nos cuente pues cómo está yendo este rally, y más cosas de estos porches preciosos, que acaba de marchar ahora el de Passuti, que ha terminado la asistencia, y va camino ya del último tramo. Vamos a dejarle que acabe primero de atendere el trabajo. Ciao Mimo. Salve. ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Para vez aquí en Asturias? Primera vez en Asturias. ¿Y cómo está andando el rally? El rally está andando muy bien, Passuti es el quinto absoluto, yeri ha tenido un problema en cambio, sostituido yeri sera, y entonces recuperado, ahora su posición va bien para el campeonato, y esperamos que ahora la última stage de llevarlo a fondo. ¿La suya vettura es una carrera 74? La nuestra vettura es una carrera RS del 1974 con preparación específica FIA y para las autos históricas, los históricos rally, con cerca de 300 cv, y es una macchina al top en la categoría. ¿Peso? Peso 950. Peso difícil, 900 o 50 kg en más, si potrebbe anche... ¿Es difícil de agliarir tanto? Es un poco difícil, pero con una spesa incisa sui materiales, de ferro en titanio, si potrebbe anche... ¿Es cuestión de soldados a la fin? Sí, es cuestión de spende un poco de dinero, pero si puede. ¿Y hablando de spende? ¿Cuánto costa una vettura como esta? Eh, una vettura que esta aquí, hoy a farla así, al top así, no manca nada, 200.000. 200.000. ¿Partiendo de un telaio 3000 SC, es muy robusto, resistente, es muy bueno, no es una cosa en giro marcia, es una macchina ya de suelo, de base, muy solida, y entonces, el costo inicial es alto, porque debes partir de una base buena. ¿Por qué estas vetturas se hacen ahora? ¿No son vetturas anticas que se recuperan? ¿Cuálcuna antica si recuperan, pero mucho más son las vetturas ex-novo, que nacen con vetturas stradales, que no han mai corrado. ¿Y vosotros hiciste todas las diferentes variantes de Porsche? Sí, nos pasamos del primer grupo, la 2000, la competición, el segundo que la RS, el tercero que la SC, el cuarto que la Grupo B, tenemos una gama completa, también un RSR, de pista, de salida, de 320 cv, en la gama, tenemos todos los productos. Ajá, perfecto. Gracias, esperábamos de vernos. Esperamos de llegar al fondo. Gracias. Resumiendo lo que nos ha dicho Mimo Guagliardo, primero nos hablaba un poco de cómo iba el Rally de Pasuti, que bueno, que iba el quinto, había tenido problemas con el cambio en la etapa del viernes, que lo cambiaron por la tarde, y bueno, el sábado estaba ya recuperando, y estaba en una posición que era buena para el de cara al campeonato. Luego hablábamos ya del tipo de coche que es, que es un carrera del año 74, nos dice que está hecho a tope de lo que permite el reglamento FIA para históricos, que eran unos 300 caballos, que el peso está en unos 950 kilos, el límite de ficha del reglamento son 900, se podría llegar hasta ahí, pero bueno, que eso es caro, habría que meter titanio, habría que gastarlo un poco más, entonces a raíz de hablar de eso de dinero, pues preguntábamos lo que puede costar este coche, y nos decía que el coche este como el de Pasuti serían 200.000 euros, así tope gama de lo que es esta categoría del europeo, que es un coche que se parte ya de un coche ya caro de serie, de un Porsche 3000 SC, y entonces claro, a partir de ahí, pues luego todo lo que se lleva encima de montar de competición, pues hace que se encarezca, le preguntábamos también de estos coches, si se hacen nuevos, o si hay coches también reconstruidos, de antiguos, se decía que bueno, sí que hay algunos que se restauran de coches que corrieron en la época, pero que la mayoría que son a partir de bases de coches que nunca compitieron, que eran coches de calle, y que ahora se construyen para competición, y que ellos hacen toda la gama de porches, en Italia hay cuatro agrupamientos que llaman categorías, ellos hacen para el agrupamiento 1, el modelo del Porsche 911 S motor 2000, para el 2 el Carrera RS este, para el 3 los 911 SC, y para el 4 los Grupo B, y que luego aparte tienen también un RSR para pista y montaña, con unos 320 caballos, que ellos cubren toda la gama de porches de clásicos. Estamos en el parque cerrado, ya después de hacer las entrevistas para el reportaje de Teledeporte, con los ganadores en las diferentes categorías, al final la victoria absoluta en el campeonato de Europa ha sido para Zipo y Picheno con el Audi 4, en el campeonato de España, Jesús Ferreiro y Javier Anido han ganado la general en la categoría pre-81, en pre-90, finalmente Daniel Alonso y Adrián Pérez, pues a todos los problemas que nos comentaba Daniel, pues han conseguido en el último trapo todavía terminar, primero en la categoría del europeo, que es su principal objetivo, y también primeros en el pre-90 del campeonato de España, o sea que ahí hubo cambio otra vez en el último trapo. Y luego en regularidad Sport, también en cambio en la parte final del rally, porque en el penúltimo tramo tuvieron un problema, ya tenían problemas con el embrague, nos lo comentaban en la salida del tramo de propia, Gorka Gorroño y Miquel Oleaga, y finalmente tuvieron que abandonar con problemas del embrague en el Escort, y la victoria ha sido para Asier Santamaría, y Roberto Rentería con el Por Sierra. Y en regularidad, pues los líderes ayer, Francisco Martínez y Adrián Foyo, han mantenido el primer puesto, y el cambio ha sido en la segunda posición, que en el último tramo, con San Ramón Castillo y Concha Velázquez, pues se han adelantado a Odón y a Roberto, que llevaban el segundo puesto con el Lancia, porque al final los dos equipos que están luchando con el campeonato de España, el equipo asturiano y el equipo aragonés-Andaluz, pues ahí están otra vez primero y segundo, esta vez con los asturianos por delante, el campeonato sigue muy igualado entre ellos. ¡Primenti! ¡Gracias! ¡Finalmente ha ido todo bien, ¿no? ¡Era ahora, ¿no? ¡Dopo todo este tiempo! ¡Y! y nos han divertido tantísimo. La gara es muy difícil, pero se nos ha disfrutado. No veo dolor de volver al próximo año. ¡Aspéramos! ¡Aspéramos! ¡Sicuro! ¡Sicuro! Al final, decían que iba a hacer mal tiempo, pero al final en Asturias no hace mal tiempo siempre, ¿no? También hace un día estupendo, un día casi casi como en Canarias, ¿eh? Están aquí los Canarias, y los veo que estáis como en casa, ¿no? ¡Claro! Aquí ya acabamos, pues, que menos que esto, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el rabio? ¿Ece que es? Bueno, que hable el piloto. No, primero tú y luego él, aquí vamos a hacer una ronda. Pues muy bien, hemos empezado el rally en la etapa de ayer, y llegamos a ganar incluso uno de los tramos, como es el de Puerta de Occidente. Hicimos el Scrax en la regularidad Sport, y parece que a raíz de eso se nos vino todos los problemas encima. Fundimos una sonda, después fundimos la otra sonda, y después la carburación. Pero bueno, nos hemos divertido y nos encanta estar aquí en Asturias. Y la fusión, un 10. Y la agonización también estuvo muy bien. Bueno, Ricardo, estos tramos muy diferentes a los de Canarias, me imagino, ¿no? Sí, bueno, allí también hay trámites estrechos y rotos, ¿no? Pero bien. Pero agarran más, seguramente. Sí, agarran más que esto. Estos son más deslizantes. El tiempo nos acompañó, porque si llueve, imagínate cómo estarán los de esos tramos. Sí, sí. Y bueno, lo hemos divertido, hemos llegado a la meta, que era el objetivo, y aquí estamos, disfrutando. Bueno, creo que estés acompañados con más gente aquí de las islas. El presidente del Club Deportivo Rally Ten y organizador del Rally Isla de Tenerife, que también este año, por primera vez, va a ser valedero para el Campeonato de España. Don Julio Martínez, su señora, y un amigo. Bueno, pues aquí don Julio pues va a contarnos un poco cómo se presentaría ese Rally, que no lo conocemos, así que tienes que vendérnoslo bien. Muchas mujeres bonitas, que llama la atención, pero Canarias, la verdad que se debería, debería contar con un Rally histórico dentro del Campeonato de España, porque también Canarias es España, ¿no? Y yo creo que hemos venido aquí precisamente para ver con todos los pilotos, un poco la... de alguna manera, venderle nuestro Rally, para que vayan, lo vean, prueben, y si hay oportunidad, que repitan, ¿no? La idea es que contar con una prueba en Canarias es importante también, como la que tenemos aquí en Asturias, ¿no? Yo creo que Asturias, Galicia y Canarias tienen una afición que no hay en ninguna parte de España, y yo creo que deberíamos tener una prueba en cada municipio. ¿Y cómo es el tratamiento del Rally? ¿Vuelve a coincidir también con un Rally de Modernos o solo de históricos? Este año va a coincidir con un Rally de Modernos, porque teníamos la duda de si iba a ir gente de península a Canarias para tener un Rally con un complemento muy importante. El Campeonato Autonómico de Canarias es un campeonato muy llamativo, todo el mundo lo conoce, es un mundialito Canarias, y hay pilotos como Luis Monzón, Enrique Cruz, Miguel Chávez, hay un buen plantel para que el aficionado vea tanto Modernos como Históricos. Es una adiciente extra, ¿no? El mezclado. Totalmente, yo creo que puede ser interesante, incluso de cara al campeonato, porque no, declarar Históricos con Modernos puede ser una solución a corto o medio plazo, porque estamos viendo que el Campeonato Autonómico pues no lo sigue habitualmente mucha gente, y está prácticamente contando con los trítulos de cada región. Perfecto, bueno, pues a ver si tenemos oportunidad de visitar ese Rally en directo, que bueno, este año tenemos todavía que ver, porque las fechas nos pasan como este fin de semana, que nos coincide con montaña, con la subida de ida y de la montaña de montaña. Este año, con todo el tema de la pandemia, además las fechas están todavía más concentradas, y ahora el final de temporada ha sido una locura para todos, pero bueno. Hay que reservar, hay que reservar en la semanita nocturna para ir a Tinelipio, a comer bien, a vallarse en la playa y a correr el Rally. Pues no estaría mal, no se me hagan... Buena idea, Miguel, toma nota, hay que ir mirando esto. Ya que nosotros nos estamos desplazando, inclusive al mes dos veces, como fue en Julio, tuvimos que correr en 15 días a Vilén y San Julio, que ellos también le den el pasito, ¿no? Claro. Y que nos vayan a visitar. Pues se hará lo posible. Muy bien. Gracias por seguir disfrutando aquí. Gracias a ti. Venga, y de canarios a canarios. Pues ahora tenemos aquí a Carlos Javier Jorge, que estuvo todo el Rally ahí peleando en la categoría Rally Sport, pero al final se complicó un poco la cosa, ¿no? Pues sí, la verdad que ayer, en la etapa de ayer acabamos segundo y llevamos bien hoy, sobre todo el tramo de Pravia, la parte final que estaba muy, muy, muy rota, pues esa nos ha pasado, nos ha pasado factura. Nos ha pasado factura y como estábamos todos los equipos muy, muy igualados, la verdad, una diferencia muy, muy pequeña, nos ha pasado factura, al final nos ha acabado quinto, pero bueno, nos hemos llevado, por lo menos sumamos algunos puntitos. Nada más se hizo tres veces este tramo para el Porsche complicado, ¿no? encima del tramo se hace tres veces, con lo cual, cada vez que pasábamos por ahí, pues íbamos perdiendo unos valiosos segundos, entonces, bueno, es lo que hay, todos los tramos igual nos vienen mejor, pero es que, en concreto, las suspensiones llegaban a tope y lo pasábamos muy mal, sobre todo en la parte final de bajada. Claro, porque este año es con un 911 SC, que es claro, diferente al Carrera que llevaba los años anteriores, ¿qué diferencia entre uno y otro? Bueno, básicamente son coches muy parecidos, son muchos muy parecidos, es cierto que el Carrera que tuvimos el año pasado tenía algo más de potencia, pero bueno, para la regularidad los dos son perfectamente bajos. Quizás aquel nos venía mejor para esta parte, porque tiene mayor recorrido de amortiguación, este está más duro, tiene menos recorrido, y nos iba tocando y llegando la amortiguación a tope. Es el que tenemos este año aquí para el campeonato y es el con el que he tocado correr, así que es muy bien. Bueno, pues nada, que hayamos con suerte la próxima vez, aunque bueno, el Rally de Ríos Alta los tramos también van a ser complicados para el Porsche, ¿no? Bueno, los tramos son complicados, sí, 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 es cierto, y el año pasado encima lo hicimos con mucha lluvia y demás, vamos a ver que esperemos que las condiciones sean un poquito mejoras. Luego el desquitáis en el de Tenerife. Después intentaremos desquitarnos ahí un periodo. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Aquí tenemos en plena celebración a los ganadores en regularidad Sport y compañía y amigos, aquí el copiloto ganador, Roberto Rentería, aquí el piloto ganador, Asier Santamaría y con todo el equipo. Y que vamos a ir conociéndonos a todos, a ver, preséntate. Marcos Marvis. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el Rally? Bueno, no me dejaron ganar, les tuve que dejar a ellos porque... Bueno, o sea, hubo órdenes de equipo. Hombre, en mi tierra que es el siguiente ya no va a haber órdenes de equipo. Claro, o sea, esto es como aquel año de Sainz y Magra, en Cataluña gana Sainz y luego en Inglaterra ya gana más Rally. Lo mismo, ahí va a ser lo mismo ahora. ¿Tú estás de acuerdo, ¿no? Yo sí, yo soy Luis Moya. Por eso, por eso. No me queda otro remedio, padre. Pero tú, ¿igual de rápido o más rápido todavía? Coruña, a ver. ¿Por aquí? Yo soy Javier, del equipo de PassAuto. ¿Y qué? Le ponen las máquinas a punto a esta gente. ¿Por si tuvieron trabajar mucho? Bueno, estuvieron tranquilos. No nos podemos quejar. Bueno. Es un Juan Carlos Rentería. Soy su hermano y asistente de copiloto. Ajá. Y en caso de que haga falta, el copiloto es un frente. Lo que haga falta. Esto es como la Fórmula 1, el tercer piloto, ¿no? Que está ahí por si acaso. Por si acaso. ¡Probador! ¡Probador! Bueno, así es. Segunda victoria, tercera victoria del año. Os ponéis líderes, o sea que muy bien, Vamos a ver, que esto es muy largo todavía. Ya, ya. Hasta el rabo ya sabes. Sí. Todo esto es verdad. seguiremos luchando. Este rally, bueno, estaba la cosa ahí apretada con Gorka y Miquel, al final ellos abandonaron y claro, y es una victoria importante para vosotros porque además ellos nos suman puntos. Nada, además nos suman puntos. Bueno, bien, vamos a ver, vamos a ver. Aquí viene en progresión. Poco a poco. ¿Qué tal? Pepe de Tenerife, Digital Pong. Sí, con el equipo de Carlos Javier. 911. Muy bien. Bueno, que ya nos estuvo contando Carlos, sufrieron un poco con el coche en el tramo de Pravia, ¿no? Son unos sufridores buenos, la verdad. Tercer año ya por aquí, por Pravia. Sí, te gusta, ¿eh? Mucho, mucho. Muy bonito todo. Yo soy David, mecánico de Passautos. O sea que, como decías de compañero, tuviste que trabajar poco hoy, afortunadamente. Sí, bueno, un poquito, sí. Un poquito, pero no demasiado, no como el otro día en Zamudio, que nos estuvo la cosa tensa. No, 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 mucho bueno. Yo, Adrián de Passautos y mecánico y ayudante de cocina, que está ahí la cocinera. Oye, eso es lo más, yo creo que es lo más importante de cualquier equipo, ¿eh? El coche que vaya bien, pero la cocina es lo mejor, ¿eh? Eso tiene que funcionar, tiene que funcionar siempre. Eso siempre, porque estén bien alimentados. Bueno, con Carlos ya nos hablan, y aquí está su copiloto, Sergio, que no lo habíamos visto antes. Claro, bueno, sí, mi nombre es Sergio, copiloto de Carlos, del equipo de Italfon. Y nada, bueno, contento de estar aquí, con esta, que casi ya hubo otra familia más que tenemos en la península, con este, con este gran equipo, amigos que ya que estamos haciendo, conociendo, y nada, contento de estar aquí. Y Roberto, otra victoria, contento, ¿no? La verdad que sí, una victoria siempre sabe bien, además ha sido disputada, la verdad es que ha habido mucho nivel, y eso es lo bonito, lo bonito es, bueno, que ahí nos ha tocado, quizá un poco de suerte a nosotros, pues para la siguiente le toca la suerte a estos, que también se lo merecen. A estos no, a estos no, que son los picones. Bueno, pues nada, voy a seguirlo celebrando, y para la próxima, que es el rally de casa vuestro, pues ya sabéis, ir preparando la celebración ya, Ahí, a la cocinera, a la cocinera. a la cocinera. El miembro más importante del equipo, la cocinera. Tenía vergüenza. Porque ya se lo decía, digo, que los coches funcionen, está muy bien, pero tiene que haber buena cocina, eso es lo más importante de todo, ¿a que sí? Por supuesto. ¿Y qué? ¿Comen mucho estos? Mucho, bastante. ¿Y se quejan de...? No, no se quejan nada. O sea, todo lo que les pones lo comen, Lo comen todo. Y más. Y más que comieran. Bueno, pues para el rally de casa, alguna cosa así especial, ¿no? Churrasco, churrasco. Churrasco, claro, típico, sí señor. Va a haber que pasar por esa asistencia, Miguel, toma nota, va a haber churrasco en la asistencia de este equipo, lo importante, tú andas siempre pensando en comer, asistencia de parracis, coruña, churrasco. Estás invitado a la siguiente, a la siguiente estás invitado. Bueno, muchas gracias. Gracias. Venga, nos vemos. Bueno, misión cumplida, eh, Corsino, ¿cómo ha estado el rally? ¿Cómo lo has visto tú? Bueno, entretenido, fácil de trabajar en él, con tiempo suficiente para todo, un par de días espléndidos, no se puede pedir más. No, la verdad es que no hay que, porque ya que teníamos miedo de que hiciera más tiempo, al final ha estado estupendamente, ayer no lo ha dicho, pero agradable, y hoy es un día de sol, veraniego, europeo. Estábamos antes, hombre, de tiempo, tal, este video. Sí, totalmente, mira, aquí vuelven ya de las verificaciones, los primeros solicitados, del europeo, o sea que dentro de poco será aquí, en este podio, la entrega de premios, así que nosotros nos vamos, porque nosotros no nos dan ningún premio, el premio es la satisfacción del deber cumplido. Así que bueno, esperemos que os haya gustado esta camarina diferente, sin Miguel, que no es lo mismo, pero bueno, camarina Dani esta vez, hemos hecho lo que hemos podido, y a ver lo que sale, y si no han salido demasiado largos reportajes, espero que no, pero bueno, ya sabéis. Esperemos que todo el mundo esté de acuerdo. Estos reportajes son largos o muy largos. Hasta la próxima.